Con el objetivo de enfatizar la seguridad y la gestión de riesgos, especialmente en el cuidado de las manos, la Vicepresidencia Procesos presentó la obra de teatro Mis Manos, la mejor herramienta. Encabezada por el Vicepresidente Procesos, Dali Bordarjicevic, la iniciativa realizada en Casino Mil de Ujina y en Casino de Puerto Coyahuasi, contó con la representación de diversas situaciones, cuya finalidad era reforzar el conocimiento y uso de todas las herramientas en las tareas diarias. Esta iniciativa tiene que ver con hacer reflexionar, tiene que ver con mostrar a nuestra gente que hay que estar concentrado en la tarea, que el celular nos complica y de alguna forma nos distrae. El no saltarse de los procedimientos instructivos que hemos ido generando junto con ellos nos permitirán no tener más accidentes, al menos de aquí a fin de año, que es cuando se nos va a hacer el marcador y por qué no para siempre. El llamado me quedó súper clarito, a cuidarnos, no solamente las manos, sino que de pie a la cabeza y hacer bien las cosas. Esta actividad se replicó los días miércoles 29 de julio en Ujina y concluyó el 30 del mismo mes en el puerto Coyahuasi, dejando una positiva evaluación por parte del público asistente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!